Por medio de un taller virtual denominado Buenas Prácticas en el Avistamiento de Cetáceos, organizaciones de turismo de la zona sur quieren hacer conciencia sobre la observación de ballenas en aguas del Pacífico. La actividad será este miércoles 8 de septiembre a las 5 de la tarde por medio de la plataforma virtual Zoom. Es organizada por la Cámara de Turismo de Osa, Catu Osa, la Cámara de Turismo del Golfo Dulce, Catu Golfo, la Asociación de Guías Naturalistas de Bahía Draque, Aguinadra, la Cámara de Turismo de Puerto Jiménez y Osa Conservation. Quienes deseen participar e inscribirse encontrarán el link en las páginas en Facebook de cada agrupación, al igual que en la página de la Municipalidad de Osa.